Continuemos con más conceptos que ya vienen una vez entendemos cuál es la función y el trabajo de un computador. Vamos a rezonar un poco sobre el contenido de la memoria. Entonces ya sabemos que está compuesta de celdas y lo que nos podemos encontrar en ellas van a ser instrucciones de algún programa que serán ejecutadas. Y estas instrucciones que pueden estar por ejemplo aquí ubicadas al principio de la memoria, estas instrucciones cuando se ejecutan individualmente acceden a datos. Y estos datos pueden estar en memoria, suelen estar en memoria, también es posible que las instrucciones tomen datos de la entrada-salida de los periféricos o depositen datos en los registros. Pero la memoria es el gran almacén donde se guardan los datos y los datos que se almacenan son los propios del programa que está en ejecución. Por ejemplo si ya tenemos en ejecución un programa de retoque fotográfico es posible o es razonable pensar que en la memoria habrán datos correspondientes a alguna imagen. Por eso yo aquí en el ejemplo he puesto pixel como queriendo indicar que en cada celda de una zona de la memoria hay un dato correspondiente a un punto de la foto, a un pixel de la imagen. La interpretación o el contenido de la memoria por tanto van a ser instrucciones y datos que manejan esas instrucciones y esas instrucciones pertenecen a un programa. Y esto es un poco lo que debemos de pensar para imaginar cuál será el contenido en algún momento de un computador. Esta es otra visión del concepto que estamos hablando y es que las instrucciones van a estar en una zona de memoria y van a ir ejecutándose. Y aquí he puesto unas flechas que refuerzan la idea de que después de una instrucción se ejecuta la siguiente y después la siguiente y después la siguiente. Y eso se puede ver a distancia, ver un poco desde lejos y lo que se puede entender es que hay una especie de progreso, de avance en la instrucción que está en ejecución, en la línea de ejecución que va habiendo conforme pasa el tiempo. Es decir, podemos imaginar que habrá un momento en el que se está ejecutando la instrucción 202 y conforme avanza el tiempo va progresando el punto en el cual está la instrucción que se está ejecutando cada vez. Por eso indico estas flechas pequeñas, indicando que después de una ejecución viene la siguiente, pero hay también que imaginar que la ejecución progresa y avanza. Y esas instrucciones, y aquí he puesto una como ejemplo, acceden a datos y los datos suelen estar, como digo, reunidos, recogidos en otra zona de memoria, contigua, todas las celdas aquí están contiguas. Y estas celdas almacenan datos que son consultados por las instrucciones del programa, pero programa y datos están separados, ubicados en distintas partes. Sigamos viendo un poco más aspectos relacionados con la memoria. Y un poco relacionado con lo anterior, de que hay un programa en ejecución, hemos de relacionar la anterior con un hecho bastante impactante, y es que la memoria está constituida de celdas cuya construcción interna, cuya circuitería electrónica no puede retener el dato, no puede retener el valor que se escribe en cada celda, no puede guardar el contenido de cada celda si el computador se queda sin electricidad. Cuando el computador se apaga, la memoria se borra. Más que se borra, podemos pensar que se queda totalmente en un estado indeterminado, aleatorio, no es seguro que esté todo borrado en el sentido de que esté a cero. Sencillamente está todo indeterminado. Sea como sea, si tú piensas en ello, y vuelvo aquí al computador, el hecho este determina que cuando yo apago el ordenador se borra todo, y cuando enciendo el ordenador, he de pensar qué va a pasar si todo el contenido de la memoria está borrado, está corrupto, está indeterminado, y no es algo preestablecido, no es algo conocido. Esta es la idea, esta idea es cierta, pero esta es la base de la idea por la cual en un computador se añade una pequeña cantidad de memoria, una parte de la memoria que está hecha y construida y fabricada con una circuitería especial que nunca se borra, que siempre conserva los mismos datos, siempre conserva los mismos datos. Y estos datos podemos pensar en principio, en principio, muy en principio, que son eternos. Entonces esto da lugar a dos tipos de memoria, dos tipos de memoria que se distinguen, ya digo, por la circuitería y por el hecho de que se borra o no se borra. Tenemos la RAM, cuyo nombre en inglés es Random Access Memory, es memoria de acceso aleatorio, y entendemos como aquella memoria principal que cuando el ordenador se apaga se borra y se pierde su contenido. Y la otra memoria es la ROM, Read Only Memory, memoria de solo lectura. Esta es la memoria que nunca se elimina. El término RAM es memoria de acceso aleatorio. Esto no significa en inglés memoria que se borra cuando se apaga el ordenador. Significa memoria que puede ser accedida aleatoriamente. Y este término surgió en algún momento de la historia de la informática porque hasta ese momento era difícil hacer una memoria a la cual se pudiese acceder a cualquier celda de ella en cualquier momento. Entonces esto fue un logro y se le acuñó memoria de acceso aleatorio. Es decir, se puede consultar cualquier celda en cualquier momento. Pero seguía siendo una memoria que se borra. Más tarde, o a la vez, pero independientemente, surgió o se fabricó una memoria que no se borra. Y esta sí que se llamó memoria que no se borra. Read Only Memory. Bueno, realmente es memoria que no se puede escribir. Pero eso implica que solo se puede leer. Y si no se puede escribir y solo se puede leer, pues tiene que ser porque su contenido es algún contenido concreto y preestablecido. Ocurrió después que se mejoró la forma de fabricar los circuitos y se permitió una serie de variantes sobre la ROM que, sin quitarle la idea esa de Read Only Memory, en el sentido de que no se borra cuando se va la luz, es decir, es memoria que no se elimina si se pierde la corriente eléctrica, sí que se pudo fabricar memoria que se podía cambiar el contenido de la memoria. Entonces, aparecen aquí unos términos. La ROM es genéricamente cualquier memoria que no se puede borrar. Pero, bueno, veremos cómo relajamos un poco esos términos conforme descubrimos otros tipos de memoria. Está la PROM, que es programable ROM. Es una memoria que la compras y la programas. Y cuando la programas, le colocas un contenido y lo haces una vez para siempre. De forma que una vez programas el contenido, ya nunca más podrá ser alterado. Posteriormente salió una EPROM. Era Sable Programable ROM. Es decir, es una memoria ROM que compras, que programas, que retiene el contenido, retiene el programa o los datos que le has almacenado, pero que puede sufrir un proceso de borrado por el cual se puede reutilizar o se puede alterar su contenido y estas primitivas memorias que se podían borrar lo hacían mediante una ventanita que había en el chip e iluminando el chip con rayos ultravioleta podías eliminar el contenido almacenado. Esto era bastante novedoso en su momento, pero a día de hoy es bastante peculiar y se presupone bastante engorroso y difícil de hacer. Por tanto, después surgió la EEPROM, la Electrically Erasable Programable ROM. Es decir, memoria que se puede programar, que no se borra, que es borrable si quieres y la puedes reprogramar. Cuando digo que no se borra, me refiero a que no se borra cuando se va la luz. Y cuando digo que se borra, quiero decir que se puede hacer una operación para eliminar el contenido. Bien, pues esta memoria EEPROM puede hacerse ese proceso eléctricamente. Es decir, es una memoria que cuando se va la luz no se borra, pero eléctricamente, sin necesidad de rayos ultravioletas ni cosas extrañas, puede ser reescrita. Y el nombre de memoria flash es un tipo de memoria EEPROM, pero moderna, con una tecnología de fabricación que la hace más barata, más rápida y que prolonga la vida y que se ha implantado tanto en computadores como en memorias USB, discos SSD, etc. Por tanto, debemos de mejorar, debemos de actualizar nuestro dibujo del computador y la idea que tenemos gráfica de un computador y hemos de distinguir en la memoria dos bloques. Este bloque contiene una serie de instrucciones que no se eliminan cuando el ordenador se apaga y a continuación de este bloque de memoria ROM, que está para nosotros, está en las primeras celdas de memoria, pues a continuación está la memoria RAM, que es una memoria que sí que se puede borrar si el ordenador se apaga y es la memoria principal del computador. Toda la memoria es de acceso aleatorio, lo que pasa es que la palabra RAM, de memoria de acceso aleatorio, se reserva para la parte de la memoria que se borra. ¿Qué ocurre cuando encendemos el ordenador? Bueno, pues la CPU está hecha también de una forma que cuando se enciende siempre empieza ejecutando las instrucciones de la ROM. Por tanto, logramos un objetivo importante y es que cuando se enciende el ordenador se ejecute algo preestablecido, algo que sirva para poner en marcha todos los restantes dispositivos del ordenador, preparar el entorno y, en definitiva, hacer todas las tareas iniciales necesarias. Cuando la ROM se ejecuta, la misión principal de la ROM, después de hacer un breve diagnóstico y un arranque ordenado y un reconocimiento de todo el hardware, cuando la ROM termina esta tarea inicial, acomete su principal tarea. La principal tarea es cargar desde el disco duro las instrucciones correspondientes a algún programa que será el programa que el usuario haya elegido ejecutar. Este es un programa que está almacenado en el disco duro, por ejemplo, un navegador web está almacenado en el disco duro y cuando se ejecuta la ROM, la ROM logra cargar este programa en la memoria. Esto que estoy diciendo es una grandísima mentira, pero es necesario asumirla, creérsela y seguir adelante para ir entendiendo más y más cosas poco a poco. Entonces, la misión principal de la ROM es cargar el programa compuesto de muchas instrucciones en la RAM. También puede ocurrir que se carguen datos, también no lo reflejo aquí, pero es posible. Y cuando termina esta carga del programa en la que sus instrucciones están ya depositadas en la memoria, lo último que hace la ROM es un salto. Es un salto para iniciar la ejecución ya del programa que ha sido cargado del disco duro. Este programa se ejecuta y ya interactúa con el usuario y realiza aquella función para la cual hoy día ha sido programado. Continuemos ahora con técnicas para acelerar el rendimiento del computador. La primera técnica y más utilizada y buscada y más popular es la técnica que consiste en aumentar la frecuencia del reloj. Y aquí vamos a utilizar una analogía. La analogía es que el procesador, podemos imaginar que está hecho de muchos componentes internos, mucha circuitería, que trabaja a un ritmo concreto para mantener una coordinación en todas las señales eléctricas que se envían unos componentes a otros. Y estos componentes que siguen una señal deben trabajar todos al unísono. Si esa señal que marca el ritmo al cual los componentes intercambian datos, intercambian señales, si esa señal que es una señal que oscila, es una señal que marca un paso, es como el director de una orquesta, se acelera, pues todos los componentes se aceleran. Y cuando todos los componentes se aceleran, todas las tareas correspondientes a la ejecución de una instrucción se aceleran también. Y por tanto el computador ejecuta más instrucciones por segundo. Y por tanto la percepción del usuario es que el computador va más rápido. Y a esto se le llama aumentar la frecuencia del reloj, o digámoslo así, la frecuencia del reloj es ese ritmo, esa señal oscilante que va marcando el ritmo a todos los componentes. ¿Qué ocurre? Que cuanto más frecuencia del reloj, más rápido es el computador. Pero ese aumento de frecuencia del reloj no puede ser infinito. Conforme se aumenta la frecuencia del reloj, aparecen problemas. Aparece el calor. Los procesadores generan calor. Y cuanto más rápido ejecutan los circuitos internos, sus distintas funciones, más calor emiten. Más refrigeración se necesita. Pero todo tiene un límite. Y si se genera demasiado calor, el interior del circuito se puede quemar. El interior del chip se puede quemar, aún teniendo una refrigeración muy buena. Pero es que además, aunque no se plantee problemas por el calor generado, hay un límite a la frecuencia. Y este límite lo tenemos que ver con un ejemplo. Imaginemos un barco de la edad antigua, en la cual, en el barco, habían varios remeros sentados en el interior del barco, cada uno con un remo, o remando por parejas incluso. De forma que esos barcos eran movidos por la fuerza de los remos, impulsada por brazos de muchos remeros. Esos remos que están situados a los laterales del barco están muy cerquita unos de otros y, por tanto, deben moverse con perfecta sincronía y al mismo ritmo. Y para asegurar el ritmo, dentro del barco hay un señor, una persona, dando golpes a un bombo, que es un instrumento que es muy fácil de darle un golpe y provocar un estruendo tremendo. Y eso logra marcar una señal, un ritmo a todos los remeros. Entonces tenemos en la mente esas películas de la edad antigua en la que había un tío bruto dándole mazazos a un bombo y marcando el ritmo, y un ritmo constante, un ritmo estricto a todos los remeros, para que todos los remeros fuesen al unísono y su fuerza se aprovechase perfectamente para empujar el barco. Imaginemos que en algún momento el barco necesita ir más rápido y la manera de que vaya más rápido no es otra que acelerar el ritmo de ese bombo que va marcando cómo se mueven los remos en todos los remeros. Pero ¿qué ocurre cuando empezamos a aumentar más y más y más la rapidez con la que el bombo es aporreado? Pues llega un momento en que algún remero, probablemente el más débil, el menos capacitado, el que más se agota, no puede seguir el ritmo. Y cuando el remero no puede seguir el ritmo y ese remo no se mueve igual que el que tiene delante o que el que tiene detrás, ese remo choca con el remo de delante o el de detrás y ese choque deja a los dos remos sin movimiento y a continuación se produce un choque en cadena y una descoordinación total de todo un lateral del barco porque un solo remo no ha podido ir al ritmo del resto. Pues esto es lo mismo que ocurre en los procesadores. Cuando a los procesadores se les aumenta la frecuencia de reloj, todos los circuitos internos van sincronizados a esta frecuencia de reloj y todos marcan un paso y tienen un paso marcado por esta frecuencia de reloj. Si se aumenta la frecuencia de reloj, es posible que algún circuito no soporte esta frecuencia tan alta y no pueda intercambiar las señales al ritmo exigido y por tanto empieza una descoordinación de señales que lo que hace es que desencadena un fallo catastrófico en la ejecución del procesador. No es que se rompa, pero deja de funcionar. Hay que apagarlo y volverlo a encender. Por tanto, la frecuencia de reloj, siendo una buena técnica o siendo la mejor, no es algo que podamos llevar hasta el infinito. Otra técnica para aumentar el rendimiento del computador es aumentar el número de registros. De forma que los programas pueden tener más registros a disposición y almacenar más datos en esos registros. De esta forma evitamos usar la memoria. La memoria tenemos que ir diciendo que es un dispositivo lento. Es un dispositivo lento desde el punto de vista de la velocidad de la CPU. La CPU es muy rápida, muy rápida, y cada vez que tiene que acceder a la memoria para leer un dato, tiene que esperarse. Porque la memoria es un dispositivo que tarda bastante en reaccionar. Pero, si tenemos datos que en vez de dejarlos en la memoria, los podemos dejar en registros, vamos a ahorrarnos muchos accesos a memoria. Entonces, esta técnica ha sido utilizada cada vez más. Hoy en día ya poco, porque ya hay una cantidad de registros disponibles en los procesadores actuales bárbara. Pero, en algún momento, esto fue un avance muy importante, porque las primeras CPUs tenían muy, muy pocos registros. Muy pocos registros. Quizá dos, tres registros. Entonces, esto aumenta el rendimiento, pero tiene un inconveniente. Y es que la programación, es decir, se ha de hacer un programa que aproveche esto. Porque el programa y las instrucciones son las que deciden dónde guardar un dato. Entonces, si tú fabricas una CPU que tiene más registros, pero ejecutas un programa que está hecho para una CPU más antigua, esta CPU no va a aprovechar para nada esos registros, porque no sabía el programador que podía hacerlo. Hizo un programa para usar pocos registros. Otra técnica similar asociada a esta, es utilizar muchos registros, de acuerdo, muchos datos, tener muchos datos, y con una instrucción, con una sola instrucción, manipular simultáneamente todos esos datos. Por ejemplo, imaginemos una instrucción que multiplica un número por dos. Un registro lo multiplica por dos. Pues tenemos eso, la instrucción que multiplica un registro por dos. Pero en algunos computadores hay bancos de registros y entonces hay instrucciones que cogen todos los registros o todos los registros de un banco y todos ellos los multiplican por dos a la vez. Entonces, con una instrucción, logramos un montón de operaciones, generalmente operaciones matemáticas y aritméticas, con multitud de registros simultáneamente. Esto puede suponer, en algunas pocas circunstancias muy concretas, puede suponer una grandísima ventaja o un grandísimo ahorro de tiempo. Y esto, en el mundo de los ordenadores compatibles PC, pues ha dado lugar a siglas que son sencillamente siglas que advierten o avisan de que tal computador tiene la capacidad de procesar con instrucciones simples o con una sola instrucción muchos datos. Primero fue MMX, que viene de Multimedia Extension, y después SSE, que no sé lo que es. Y SSE ha tenido varias versiones, cada una de las cuales se han ido ampliando las posibilidades de una instrucción que trata múltiples datos. Después tenemos una técnica bastante astuta que debe explicarse con un cronograma. Un cronograma es una representación de cómo evoluciona algo a lo largo del tiempo. Yo aquí he pintado un cronograma de una instrucción y he descrito aquí, he coloreado las fases, aquí tenemos las fases de la instrucción, y entonces veamos cómo conforme avanza el tiempo qué es lo que va pasando y qué fase va ocurriendo. Entonces, como sabemos, la instrucción inicialmente ejecuta la fase de búsqueda de la instrucción al principio, el procesador no sabe qué instrucción hay que ejecutar y por lo tanto lo que hace es una lectura en memoria y eso consiste en la primera fase. Yo aquí en el cronograma he pintado tanto la fase, aquí tenemos en azul, como qué componente o qué dispositivo está activo y cuando se solicita a memoria un dato es la memoria la que está activa. Por eso marco aquí que durante este tiempo la memoria está activa. Pero llegado al final la memoria responde, entrega a la CPU el dato, la CPU interpreta eso como la instrucción a ejecutar y en la siguiente fase, en la fase de decodificación, se descubre, se averigua cuál es la instrucción a realizar, qué es lo que hay que hacer. Y esta instrucción vamos a imaginar que es una instrucción aritmética, una instrucción que puede ser una suma, una resta, una multiplicación y que tiene los datos en memoria. Por lo tanto, si imaginamos esto, vamos a tener que entender que la fase tercera, la de las búsquedas de operandos, ocurre también en la memoria, es decir, es la memoria la que tiene el trabajo de encontrar datos que están allí y entregarlos a la CPU. Y por tanto, aquí debemos de reflejar en el cronograma que hay un rato, un tiempo, un lapso de tiempo en el cual vuelve a ser la memoria la que trabaja. La memoria trabaja para entregar los datos y los datos llegan a la CPU. Cuando los datos están en la CPU, en esta instrucción que imaginamos que es una instrucción aritmético-lógica, pues ya puede realizarse la operación aritmética o lógica que tuviese que hacerse. Y aquí hay operaciones aritméticas que tardan más que otras, pero la verdad es que tradicionalmente las operaciones aritméticas tomaban cierto tiempo de ejecución, requerían cierto tiempo de ejecución. Y esto, pues también está aquí reflejado. Como podéis ver, hay aquí un lapso de tiempo, un margen de tiempo, en el cual lo que se está ejecutando es el procesador o lo que está haciendo trabajo es el procesador. Aquí la memoria no está haciendo ningún trabajo. Al finalizar la operación aritmética o lógica, hay que almacenar el resultado y otra vez es la memoria la que vamos a suponer que tiene que recoger el dato y almacenarlo. Y esto otra vez cuesta tiempo. Hay que transmitir el dato a la memoria, hay que transmitir la dirección y la memoria va a estar parada un cierto tiempo. Pues bien, a partir de aquí podemos hacer algo para ahorrar tiempo. y para ello hay que entender una cosa muy clara y es que después de una instrucción, cuando se termina de ejecutar una instrucción, el procesador intentará automáticamente ejecutar la instrucción siguiente. La instrucción siguiente es la que está después en la memoria en la celda contigua posterior a la celda que se ha leído aquí en la primera fase. Por tanto, pensemos que la memoria tiene siempre mucho trabajo, está casi siempre ocupada y además pensemos que después de empezar a ejecutar la primera instrucción, después de empezar a ejecutar la primera instrucción después de la fase 1 y 2, pues podemos empezar la fase 3 de la instrucción actual, pero además sabemos cuál será ya la siguiente instrucción, porque es la que viene después. Y lo que nos planteamos es aprovechar este momento, este lapso, esta fase cuarta de cálculo, aprovecharla para pedirle a la memoria ya que nos traiga la siguiente instrucción y que nos la traiga a la CPU incluso antes de haber terminado esta instrucción. Y esto lo trato de reflejar en el cronograma que tenemos aquí, en el cual he pintado dos instrucciones, la actual y la siguiente, y la actual no cambia, la actual es la misma instrucción, la primera fase buscamos la instrucción, la segunda decodificamos, después buscamos los datos y aquí al finalizar la fase tercera y pasar a hacer el cálculo, aquí vamos a estar un tiempo ocupando la unidad aritmético-lógica, no ocupando la memoria y sabemos cuál es la siguiente instrucción. Pues bueno, lo que podemos hacer es adelantarnos y empezar aquí a leer la memoria en la siguiente instrucción porque sabemos cuál va a ser, sabemos su dirección y por tanto podemos empezar ya y al tiempo que estamos calculando una operación aritmético-lógica estamos ya buscando en la memoria la siguiente instrucción. Aquí la unidad aritmético-lógica ha terminado un poco antes que la memoria y hay un tiempo en el que esta instrucción tiene que esperarse para escribir el resultado. Esta instrucción está tardando más de lo que había tardado en el ejemplo anterior más que aquí. Entonces podemos pensar que esta técnica perjudica a esta instrucción pero es que la instrucción siguiente ya la hemos adelantado bastante. Por tanto cuando aquí después de buscar la instrucción siguiente podemos escribir el resultado de la instrucción previa pues nada más finalizar la instrucción previa ya sabemos dónde está el dato origen y lanzamos directamente la búsqueda de memoria del dato origen de la búsqueda del operando y nos hemos ahorrado aquí un trozo bastante importante nos hemos ahorrado este trozo de no haberlo hecho así este bloque azul lo habríamos movido un poco antes habríamos terminado esta instrucción un poco antes pero nada más terminar habríamos tenido que ejecutar todo esto de búsqueda de la instrucción en memoria como veis aquí reflejo que está trabajando perdón que es lo que está trabajando y démonos cuenta que aquí no hay un parón en la memoria aquí están trabajando la CPU y la memoria las dos simultáneamente cada una haciendo lo suyo la memoria entregando la siguiente instrucción y la CPU calculando el dato bien ahora vamos con una de las técnicas más importantes que es la caché para explicar la caché tenemos que meter en la cabeza al mismo tiempo varias ideas y una de esas ideas ha sido explicada hace bastante tiempo y es es que la memoria es un dispositivo lento que la memoria contiene datos e instrucciones y que la memoria tiene un programa que tiene todas las instrucciones juntas y esas instrucciones acceden a datos que también están juntos entonces aquí aparece un fenómeno una circunstancia especial que se llama principio de localidad y que dice que si tú observas un computador durante un brevísimo espacio de tiempo pero no puntual sino un cierto tiempo vas a poder observar que habitualmente lo más normal es que se ejecuten varias instrucciones que están juntitas en memoria están cerquitas es decir lo que te estoy diciendo es oye si ejecutas la 203 es probable que después venga la 204 después la 205 después la 206 y por tanto durante un cierto tiempo las instrucciones que se han ejecutado han estado todas juntas desde la dirección 202 a la dirección 206 eso es el principio de localidad de que algo está juntito de que lo que se está usando en un computador o ejecutando en este caso está junto pero es que además esas instrucciones suelen acceder a datos del programa y suelen acceder a datos que también están juntos esto se ha comprobado estadísticamente se ha visto que durante un pequeño espacio de tiempo las instrucciones que se ejecutan están juntas y los datos a los que esas instrucciones acceden también están juntos esto se llama principio de localidad y es fundamental para entender el principio de funcionamiento de la caché como hemos dicho la memoria es un dispositivo lento y es lento porque cuando se le pide leer de una celda de memoria internamente a la circuitería le cuesta un tiempo importante encontrar cuál es la celda que se quiere leer hay que activar circuitos hay que ejecutar internamente unos procesos eléctricos y electrónicos y la memoria es un dispositivo que comparado con la CPU es lento y parte de esa lentitud parte de la lentitud que tiene viene dada porque es un dispositivo masivo es un dispositivo que tiene muchas celdas muchas celdas de forma que si la memoria fuese más pequeña algo más rápida sería pero es que además la memoria también es lenta porque está distanciada eléctricamente de la CPU está distanciada porque entre la CPU y la memoria a veces aparecen circuitos aparecen buses aparece un circuito integrado que normalmente recibe el nombre de North Bridge y esa esa complejidad en la conexión y esa distancia hace que la memoria tarde en responder y los datos tarden en llegar a la CPU por tanto pensemos si normalmente en la memoria que es muy grande normalmente la memoria es masiva tiene mucho tamaño pero normalmente y durante un breve espacio de tiempo solo se ejecuta instrucciones de una pequeñísima parte de la memoria que acceden a datos que están juntitos en una pequeña parte de la memoria si la memoria por ser grande es lenta si la memoria por estar fuera del procesador es mas lenta todavía todo esto junto da lugar a una idea bastante astuta y es la idea de que porque no fabricamos una memoria pequeña muy pequeña y por tanto muy rápida y la fabricamos dentro de la CPU o muy cerquita de la CPU y por tanto mejor conectada más rápida y que esta memoria pequeñita contenga atención copias de bloques de direcciones de la memoria principal que en un pequeño instante de tiempo o en un pequeño lapso de tiempo están siendo usadas bien como instrucciones o bien como datos es decir vamos a decirlo en lenguaje de estudiantes ¿por qué no nos hacemos en la CPU una chuleta de aquello que está en la memoria y que está siendo ejecutado y hace falta tener a mano? y aquí vuelvo al ejemplo del cocinero en el ejemplo del cocinero y la cocina os indiqué que el cocinero era la unidad central y era un dispositivo que hemos de entender que es bastante ignorante no tiene sabiduría solo realiza el mismo proceso siempre de ir al libro de recetas y abrir el libro buscar la receta que tiene que hacer o que está haciendo buscar el paso que tiene que ejecutar leerlo y ejecutarlo pensemos que este libro puede ser muy grande de mucho volumen con muchas páginas y además cada receta puede ser al mismo tiempo muy larga y el cocinero puede ocurrir que pierda mucho tiempo cada vez que tiene que ir a leer el libro puede ser que pierda mucho tiempo abriendo el libro buscando la página buscando la receta buscando el paso etcétera 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 entonces ese cocinero que no tiene ganas de perder tanto tiempo puede si quiere coger una hoja en blanco cuando le piden un plato le piden quisear un plato por primera vez coge la hoja en blanco se va al libro copia toda la receta en esa hoja en blanco y cuando termina de copiarla se va a cocinarla y cada vez que quiera consultar cada paso de la receta como se ha hecho una copia no va a tener que ir al libro y perder todo ese tiempo abriéndolo y buscando porque tiene en una hoja solo los pasos de esa receta y los tiene a mano y se los puede guardar en el bolsillo incluso con el papel doblado ahí en el bolsillo y por tanto ese tiempo inicial que ha perdido copiando los datos de la memoria o del libro en este caso pues los recupera después no teniendo que volver a abrir el libro durante toda la receta pensemos que además la memoria como hemos dicho es un dispositivo que tarda tiempo en encontrar la celda que se está pidiendo pero si tú pides un bloque de memoria un bloque de celdas si tú a la memoria le puedes expedir que de hecho se puede le pides en vez de una celda le pides una gran cantidad de celdas contiguas es decir un bloque que empieza en una dirección y termina en otro pues la memoria va a tardar pero va a tardar porque necesita tiempo en encontrar la primera celda pero el resto de celdas que va detrás de esa primera celda cuando se encuentra la primera ya las tiene localizadas la circuitería está optimizada para ello entonces para tú leer un bloque de memoria vas a tener que esperar pero la mayor parte del tiempo vas a tener que esperar por la primera celda el resto de celdas no va a tener que esperar entonces pensadlo si yo voy a estar ejecutando por ejemplo estas instrucciones que están aquí en verde y llega el momento en el que quiero ejecutar la instrucción que está aquí arriba la 002 pues voy a tener que leer de memoria y tardar bastante tiempo en ejecutar la instrucción 002 bien pues lo que haremos es coger desde la 002 por ejemplo hasta la 005 coger todas esas instrucciones y leerlas de golpe desde la memoria y pasarlas al procesador esto va a tardar más va a tardar más que leer una sola instrucción pero no va a tardar más que leer estas 5 instrucciones separadas en el tiempo si en algún momento tengo que ejecutar después la instrucción 3 después la 4 después la 5 voy a tener que perder mucho tiempo con cada una de ellas por tanto si yo leo todo el bloque de golpe apenas tardo más y lo que hago es que copio ese bloque y lo copio a la caché a la caché que está cerca de la CPU y si voy a ejecutar varias instrucciones la primera instrucción será la que desencadene que me copie el bloque pero las siguientes la primera y las siguientes las leeré de la caché e iré muy rápido mucho mucho más rápido que si tuviese que ir cada vez a la memoria principal y esto es la caché es una memoria pequeña que se sitúa próxima a la CPU y que por ser pequeña y estar próxima a la CPU es muy rápida esta memoria copia bloques de la memoria principal nunca tiene aquí un contenido que es adicional al de la memoria principal simplemente son copias y la caché lo que ocurre es que es pequeña y por tanto más rápida pero contiene en ella contiene los bloques de la memoria que se están usando en un cierto momento en un cierto instante estos bloques puede ser que en algún momento no tengan no contengan lo que tenga la memoria no contenga algo que la CPU desee encontrar en ese caso habrá que copiar un bloque nuevo de la memoria principal a la caché pero la caché tiene un tamaño limitado y es posible que se llene y cuando se llene la caché habrá que coger borrar un bloque de la caché para hacer espacio y copiar el bloque nuevo que se está solicitando por parte de la CPU por tanto la caché lo que va a tener son bloques que son copias y aquí los reflejos son copias de bloques que hay en la memoria aquí tenemos un computador y los bloques son de 5 celdas y se han copiado este bloque se ha copiado aquí a la caché y este otro bloque se ha copiado aquí a la caché y la caché podríamos pensar que es de 2 bloques esta idea de tener aquí la caché se puede ampliar radicalizar y podemos poner cachés de distintos niveles dado que las cachés grandes no pueden fabricarse dentro de la CPU y son lentas por ser grandes y las cachés pequeñas son rápidas pues lo que vamos a poner es una caché muy rápida muy pequeña en la CPU después otra caché más lenta por ser más grande pero a su vez mucho más rápida que la memoria y por tanto lo que vamos a hacer es tener los bloques que están siendo utilizados aquí en esta caché esta caché irá rapidísima pero es muy probable que en algún momento no se encuentre el dato o la instrucción aquí y en ese caso se irá a buscar a la memoria pero antes de ir a la memoria se mirará si el bloque está en esta caché si está en esta caché se copia de esta caché a la pequeña y en la copia esta es ciertamente rápida pero no tanto como en la memoria esta pero bueno al ser rápido pues bueno perdemos poco tiempo copiando un bloque y además como esta caché no es tan pequeña es muy muy probable que aunque el bloque que busquemos no esté aquí lo encontremos aquí y en el raro caso de que haya un bloque que buscamos y no está ni en esta caché ni en esta caché pues habrá que ir a la memoria principal y traer el bloque a esta caché y también a esta aquí hay que hay que indicar ciertas cosas muy importantes la primera la caché puede estar vacía como hemos dicho y puede ir llenándose de copias cuando se llena de copias la caché está llena si en algún momento se quiere un dato de la memoria que no está en la caché esto produce la necesidad de tirar a la basura uno de los bloques de la caché para dejar hueco para un bloque nuevo esta circunstancia se llama fallo de página fallo de caché o fallo de página de caché entonces es un una circunstancia que no es errónea no es ningún error pero es una circunstancia que se da cuando se busca un dato y no se encuentra en la caché y hay que proceder a eliminar a decidir qué bloque se elimina y traer el bloque nuevo de la memoria principal al hueco donde se había dejado el hueco dejado por la memoria el bloque de memoria borrado respecto a qué bloque de memoria borrar pues la caché es responsable de mantener una especie de contador de tiempo de cuando fue la última vez que se utilizó cada uno de los bloques y la caché así puede localizar rápidamente el bloque que más tiempo lleva sin utilizarse y ese es el criterio el criterio habitual la caché ya está explicada es una técnica muy poterosa muy muy poderosa que está muy implantada y que incluso en los computadores modernos hay tres niveles de caché otra técnica para acelerar más la memoria que es un dispositivo lento como hemos dicho es fabricar dos memorias diferentes y almacenar cada dato partirlo en dos o cada bloque de datos partirlo en dos y tener los datos almacenados unos datos en la memoria uno y otros datos en la memoria dos es decir aquí hay dos memorias independientes hasta cierto punto pero los datos se reparten entre ellas pero se reparten de una forma que a lo mejor una memoria por ejemplo tiene las direcciones pares y otra las direcciones impares de forma que cuando se quiera un bloque estarán repartidas entre ambas memorias ¿qué se logra con esto? pues nada se logra que se duplique la velocidad de la memoria con la circuitería del computador ¿por qué? porque hay dos memorias independientes o casi independientes y por tanto el circuito que gobierna la conexión entre la CPU y la memoria puede recibir datos al doble de rápido esta técnica es interesante pero además se ha mejorado porque el North Bridge ahora ya se implementa dentro de la CPU es decir la CPU y la memoria se conectan hoy en día directamente una técnica que puede acelerar el proceso en algunos programas y en algunas circunstancias o en algunos computadores y usos particulares es el multiprocesamiento o computadores multiprocesador a veces llamado también multiprocesamiento simétrico aquí la idea es tener directamente varias CPUs varias CPUs cada una de las cuales ejecuta instrucciones de programas distintos si tenemos un computador en el que se necesita ejecutar varios programas a la vez el multiprocesamiento es una técnica poderosísima porque permite que cada procesador esté ejecutando un proceso distinto esta técnica está muy bien pero encarece mucho el computador no solo porque hay que comprar tres CPUs más en este ejemplo sino porque la circuitería la placa base y la conexión son muy complejas puesto que tienen que albergar varios procesadores para simplificar un poco la complejidad o el encarecimiento de computadores multiprocesador lo que se hace hoy en día es fabricar varios procesadores pero meterlos dentro de un chip meterlos dentro de un circuito integrado que seguimos llamando CPU pero que en el fondo está compuesta de varias CPUs independientes todas metidas dentro de un mismo chip esto simplifica la conexión porque la conexión con la placa base es más reducida es una hay solo un procesador puede tener ese procesador algunos pocos pines más pero solo hay un zócalo no hay cuatro procesadores en la placa base cosa muy compleja y otra técnica que se está implantando ya hace algunos años es fabricar en la CPU la máxima circuitería posible meter toda la caché caché de tercer nivel cachés individuales meter varios cores meter la circuitería que conecta con memoria para poder hacer la conexión directa y ahora estamos en disposición de entender una tabla que está sacada de una publicidad o de una web de venta de componentes electrónicos y de componentes informáticos en la cual se comparaban varios procesadores y aquí lo que podemos ver son las distintas características de cada procesador y ya podemos entenderlas aquí tenemos el modelo aquí a continuación está el interface o el tipo de zócalo con el que se conecta a la placa base aquí aparece el number of cores número de cores número de procesadores fabricados dentro del circuito dentro de la CPU turbo boost esto es una técnica por la cual cuando las circunstancias lo permiten y la temperatura es la adecuada la frecuencia de reloj aumenta automáticamente si la temperatura sube o las circunstancias no son correctas la frecuencia de reloj baja para no generar tanto calor y esta es una técnica de aceleración se la llama intel la llama turbo boost aquí hay un procesador que no la tiene siempre va a la misma frecuencia el hyperthreading el hyperthreading consiste en la capacidad de algunos procesadores de ejecutar simultáneamente distintas instrucciones de un mismo proceso que no están próximas entre sí que están distantes que son independientes esto se le llama hyperthreading esto es un tema complejo ciertamente sofisticado y bastante inalcanzable en este momento es difícil explicarlo pero sí que podemos entender que es una técnica de aceleración y en esta tabla comparativa entre procesadores pues venía esta instrucción venía esta característica esta cualidad y la podíamos cotejar a continuación tenemos el tamaño de la caché L1 L2 L3 correspondiente al nivel 1 nivel 2 nivel 3 de caché como veis los tamaños son crecientes aquí hay 32 y 32 kilobytes aquí hay 256 kilobytes por cada core y como aquí hay varios cores resulta que la caché de nivel 3 está compartida entre todos los cores pero tiene un tamaño muy grande 200 perdón 8 megabytes de nivel 3 aquí en la L1 veréis que la caché se expresa en dos números que además son iguales pero podían ser diferentes estos dos números son dos porque hay dos cachés de nivel 1 una que almacena solo instrucciones y otra que solo está para almacenar datos y esto es necesario para que haya a la vez simultáneamente en la caché 1 datos e instrucciones y eso acelera mucho el proceso para evitar el riesgo de que se almacenen en la CPU en el nivel 1 de caché se llene solo de instrucciones o solo de datos lo cual crearía una necesidad constante de ir al nivel 2 de la caché a por los datos que no están o a por las instrucciones que no están por tanto nos aseguramos de que van a haber siempre instrucciones y datos en el nivel 1 de caché que es el más rápido y nos aseguramos creando dos cachés distintas aquí los canales a memoria consiste en la cantidad de buses que salen desde el procesador hacia la memoria y aquí hay un 3 y aquí hay un 2 porque este puede tener puede estar dialogando este procesador con tres chips de memoria independientes a la vez mientras que estos otros circuitos pueden dialogar con dos circuitos de memoria a la vez no con tres más abajo está la frecuencia más alta a la que puede funcionar la memoria con cada uno de esos ordenadores el chipset que es un poco determina el tipo de circuito de procesador utilizable y el precio aquí aparece un texto en inglés que es curioso pero bueno está sacado de un análisis de un análisis de consolas y estas consolas se analizaban por gurús o por gente entendida y ocurre que podemos ya medio entender lo que dice hemos aprendido bastante en poco tiempo y dice DDR3 es una memoria de baja latencia de baja latencia significa que tarda poco en responder responde rápido es una memoria que responde muy rápido la DDR3 dentro de las limitaciones de una memoria latencia es el tiempo que tarda un dispositivo en responder entonces la DDR3 es una memoria de baja latencia pero de bajo ancho de banda es decir tarda poco en responder cuando le pides un dato pero si le pides mil datos contiguos si le pides un bloque de memoria pues aunque tarda poco en enviarte el primer dato el resto de datos no es muy rápido entregándolos los entrega rápido pero no todo lo rápido que quisiésemos a continuación dice GDDR5 es una memoria de alta latencia es decir tarda mucho tarda mucho en responder y tiene un amplio ancho de banda es decir que tarda mucho en responder el primer dato pero si quieres un bloque de datos tardará mucho en responder el primer dato pero el resto de datos vienen detrás de ese muy rápidamente a continuación sin casi tiempo para recogerlos bien aquí nos dice la baja latencia es crítica para la CPU para el rendimiento de la CPU para el procesador mientras que el ancho de banda no importa tanto es decir que para un procesador que la CPU vaya rápida hay que tener memoria DDR3 la GDDR no es una buena memoria para colocar en un procesador normal aquí dice en tarjetas de gráficas las tarjetas gráficas son unos dispositivos muy complejos que tienen una CPU específica para ellas que se llama GPU Graphics Processor Unit pues bien aquí dice que en tarjetas gráficas la GPU necesita un ancho de banda pero la latencia no importa apenas y aquí dice esto es porque los peces de gaming los peces para jugadores utilizan DDR para la memoria principal y GDDR para la memoria de las tarjetas de vídeo las memorias de las tarjetas las tarjetas de vídeo que quieren ahorrar costes utilizando DDR3 en vez de GDDR5 pues se llevan una penalización en el rendimiento su rendimiento se ve severamente penalizado ¿vale? esto es interesante saberlo y ahora sabemos por qué y aquí dice la Xbox One y la PS4 utilizan GDDR5 compartida entre la CPU y la GPU es decir la memoria física está ahí pero se la reparten una parte la utiliza la CPU y otra la GPU y aquí dice como resultado lo que tenemos es un ordenador con una CPU muy lenta muy incapaz de sacarse el trabajo de encima emparentada con una GPU de medio nivel de media gama esto ya podemos entender muchas de las cosas que se nos están diciendo bien el tema está prácticamente terminado y lo que habría que hacer es repasar una serie de términos y conceptos que bueno van a ser utilizados y preguntados en la evaluación pero que además puede ser que aparezcan en algún texto o en algún problema y hay que saber a lo que se refieren periférico es un dispositivo conectado al computador que sirve para captar datos del exterior y transmitirlos al computador o captar datos del computador y emitirlos al exterior un ratón un teclado un monitor son perfectos tipos de periféricos pero también un disco duro una memoria usb una tarjeta de sonido todo eso también son periféricos bus un bus un conjunto de líneas de conexión de hilos que interconecta distintas unidades funcionales del computador un registro un registro es una celda de memoria ubicada en la CPU y algunos tipos de registros no todos son de propósito general los puede usar el computador para perdón los puede usar el programador o los puede el programador puede especificar direcciones de registro almacenar los datos que él quiera y estos son los registros de propósito general a diferencia de los de propósito general en la CPU hay algunos registros que no hemos visto que son de propósito específico una dirección de memoria es un número que identifica a una celda de memoria y esta celda siempre siempre está identificada por ese número una instrucción es la especificación de algo alguna acción simple que debe ejecutar el procesador un modo de direccionamiento es la forma que hay para especificar en una instrucción donde está el dato un operando es un dato que va a ser usado o va a ser la fuente de datos en una operación aritmético lógica y de la cual se obtendrá un resultado una subrutina es una parte de un programa que puede ser llamada desde muchas otras partes con una llamada del tipo salto con retorno y por tanto es una parte del programa que se ejecuta frecuentemente y al terminar la ejecución se continúa la ejecución allá donde estuviese un salto condicional es un salto en la ejecución de un programa a otra dirección de memoria que se realiza si se cumple alguna condición típicamente sobre el resultado de la última operación realizada el salto subrutina es un salto a una posición de memoria a donde se empiezan a ejecutar instrucciones después de la cual después de ese bloque aparecerá una instrucción de retorno y provocará un salto inverso al punto donde se hizo el salto inicial una página de caché es un bloque de la caché una parte de la caché que contiene datos copiados de la memoria la latencia de memoria es el tiempo que tarda una memoria en responder el ancho de banda de la memoria es la cantidad de datos que puede enviar por unidad de tiempo la memoria el principio de localidad es un fenómeno por el cual durante un breve espacio de tiempo en un computador se suelen ejecutar instrucciones que están muy próximas entre sí y que acceden a datos que están muy próximos entre sí ejecución escalar y super escalar esto tiene que ver con una técnica de aceleración que hemos visto vale entonces la ejecución escalar ocurre cuando un procesador siempre debe terminar una instrucción completamente antes de empezar la siguiente y la ejecución super escalar es un tipo de ejecución en la cual un procesador puede estar realizando tareas de dos o más instrucciones a la vez por ejemplo puede estar ejecutando una operación aritmética de una instrucción y buscando la siguiente instrucción en memoria los buses de datos y de direcciones sencillamente en algunos computadores para acelerar más la ejecución hay buses por los que viajan los datos y buses por los que viajan las direcciones la unidad aritmética es la parte de la CPU encargada de realizar cálculos aritméticos y cálculos lógicos una instrucción lógica es una instrucción que pretende transformar dos datos típicamente dos datos arregla una operación lógica no aritmética una operación una AND una OR una NOT etc. un core es un procesador completo fabricado en el interior de un circuito integrado junto con otros cores el multiprocesamiento es la técnica por la cual pueden existir varios procesadores independientes en un computador una caché compartida es una caché que contiene datos que van a ser accesidos desde distintos cores y por tanto la llamamos compartida porque su espacio se ve repartido entre todos los cores la memoria ROM es una memoria de solo lectura que no se borra cuando se apaga el ordenador y la memoria RAM es la memoria principal del computador que se borra cuando se queda el ordenador sin corriente eléctrica la memoria FLASH es una memoria que no se borra cuando se va la luz y que puede ser fácilmente reescrita porque está construida con técnicas recientes y modernas la PROM la EPROM y la EPROM son distintos nombres para llamar a memorias similares que son programables algunas pero no se pueden borrar otras programables y borrables y otras programables borrables y esto último se puede hacer eléctricamente y la BIOS es un nombre que le damos al programa que está almacenado en la ROM y a veces por extensión a la ROM misma pero inicialmente la BIOS es el programa que está almacenado en la ROM y es el programa que se ejecuta al arrancar el computador y bien hasta aquí el tema de introducción al hardware que se ha hecho un poco rápido para preparar el terreno para el siguiente tema que es bastante más extenso y largo un poco rápido que se haga un poco rápido para eliminar la Áacta y a la ROM y a la ROM a la ROM